de que los jugadores salieron el día sábado cuando estábamos en San José. ¿Ayer te enteraste, Mario? Sí, yo eso no lo sabía. Incluso yo había tenido una charla con los jugadores en esos días, tratando de... y se lo pueden preguntar a ellos, tratando de poner énfasis en ese tema, sabiendo que el sábado era un día complicado, que normalmente se da un día libre cuando uno está en una pretemporada y viene de trabajo, que no íbamos a dar libre, que les pedía por favor que no salieran, porque una de las cosas que se me achacaba a mí, por ahí no... las cosas que se me achacaban por ahí no iban por la parte deportiva, iban por la parte disciplinaria, porque se habían corrido una serie de rumores que yo salía con los jugadores, que yo salía de noche... Que eras muy amigo de los jugadores, ¿no? Amigo de los jugadores soy, y esa es mi filosofía de trabajo y no la voy a cambiar nunca, considero que una persona se puede equivocar. Yo salí cuatro veces puntualmente con los jugadores, ¿no? Acá hay una realidad que la estábamos hablando con el Toto, acá salen los jugadores Peñarol, los de Nacional, los de Progreso. Yo muchos partidos, después que terminaban los partidos con Progreso, nos íbamos al Pony Pisador de la Ciudad Vieja, tomábamos una cerveza, sin ningún problema. Y eso lo hice cuatro veces con los jugadores Peñarol, que fueron cuatro situaciones puntuales. Una es el cumpleaños de Aria, que está la foto famosa esa en Internet, otra es cuando ganamos los dos Clásicos, y otra es cuando ganamos Cláusula. Yo no salgo de noche ni con bueno, ni con alcohol, o sea que también son cosas de las que se están, de alguna manera me parece a mí, abusando, se está diciendo lo que no es, pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un profesional joven, que tiene 36 años, que es un gran profesional y una gran persona. Y los que saben un poquito de entrenamiento, saben que el entrenamiento, en un principio, es una agresión por el cuerpo. Después hay lo que se llama el síndrome de adaptación general, donde el jugador asimila el entrenamiento y rinde. Y lo peor que puede hacer un entrenador, que yo he de un equipo, si tiene que jugar dentro de poco, por lo que implica la diferencia, que siempre hay diferencia de trabajo, es cargar a los jugadores. La renuncia fue porque yo no me sentí valorado, o sea, no sentí que se valoró mi trabajo, sentí durante todo este tiempo como un fantasma la presencia del entrenador que está hoy, que fue un tema que todo el mundo acá sabe, que el día que yo asumí, Damiani hace llamar a Pereira, cuando yo ya había ido a hablar con los jugadores de progreso, Damiani hace llamar a Pereira Humán, eso lo sabe todo el mundo. Después hubieron otra serie de circunstancias, cuando el día que va Damiani a San José, llama al presidente Bellavista, y adelante mío le dice, te vas a llevar a Julio. Después otra expresión que él tiene, que él dice, el piojo Pérez va a explotar en River, o sea, una serie de cosas que la verdad que me fueron haciendo pensar si era conveniente que yo siguiera o no en el club. Llego a la reunión para empezar a trabajar la segunda parte del año. Yo me siento frente a él, lo miro a los ojos y le digo, ¿qué querés hacer, Juan? Así como te lo estoy diciendo a vos. Y él me dice, no, yo quiero que vos sigas, porque vos vas a seguir. Bueno, pero una cosa... Lo que pasa es que después, como decimos siempre, todo cambia. No nos bañamos nunca dos veces en el mismo río. La pregunta que yo hago es, ¿cuál fue la incidencia dentro del imaginario grupal, dentro del nivel psicológico del grupo, que tuvo mi ausencia? ¿Quién puede medir eso? Si me remito a los resultados, en dos partidos se comieron ocho goles. Yo agarré Progreso, a los tres días jugué y gané. Agarré Peñarol, a los tres días jugué y gané. Acá hubieron doce días para trabajar, no sé lo que se hizo en esos doce días. Se jugaron dos partidos y a Peñarol le hicieron ocho goles. Yo no sé por qué se hablan de cinco días de trabajo y por qué el técnico, cuando llega y faltan tres días para el primer partido, no asume el equipo como tiene que hacer. Y Peñarol se come los cuatro goles que se come con Atlético Mineiro. Esa es una pregunta que me hago. Yo tengo una manera de trabajar que no la voy a cambiar. Yo no considero que el mando directo ni la imposición de la disciplina se puede hacer por la fuerza. Considero que tiene que haber un razonamiento y que la persona que no es autocontrolable es imposible de controlar. No soy vigilante.